¡Hola chicos! Yo quería recomendarles un canal que se llama Fandom, así que si quieren ir a visitarlo, serán bienvenidos. Les manda saludos de parte de Adrian. ¡Adiós! ¡Bienvenidos a mi canal! Yo soy Fandom, y el día de hoy estoy con Dani. ¡Hola chicos! Y el día de hoy estamos en otro Fandom informativo, ya saben todas las noticias de la semana del mundo de Miraculous Ladybug y todas las caricaturas que hablamos en este canal. Muchas gracias por estar en este video una vez más. Y bueno, comencemos directamente a la sección preferida de este canal que es bonito pero falso. El día de hoy vamos a hablar de esta página en Whatsapp que ha alterado totalmente a Feri. Y es que bueno, comenzamos contando la historia de esta página de Whatsapp leyendo los tweets de Feri, que para los que no lo sepan es la administradora de la página Miraculous México, la página oficial que es oficial de Zack, de los creadores de Miraculous Ladybug. Y bueno, comencemos con este caso que es de un grupo de Whatsapp que empezó a decir que pues estaba patrocinado por Feri, que estaba auspiciado por Feri, que Feri se ha empayado su bendición así con agua bendita y así la vieja la cruz, no manches. Y es que deja el siguiente mensaje. Atención, yo no tengo ni me interesa tener un grupo de Whatsapp. Me acaban de comunicar que una personita en este grupo dice e insiste que este grupo lo cree yo. Pues sorpresa, es mentira. Me choca siquiera estar en cualquier grupo de Whatsapp y no le daría mi número a un grupo de extraños. El único grupo en el que estoy es un solo grupo de Facebook, que yo creé y que está ligado a la página de Miraculous México. Y ahí pueden ver que yo soy la admin. No hago y jamás haré ningún grupo de Whatsapp. E igualmente no apoyo ningún grupo. Y si está en este grupo, alguien dígale a su admin que empieza con D y que ya tengo su número, que si no se detiene, con gusto le dedico mi siguiente hashtag Rincón de Lila. Esta noticia estaba súper graciosa. Es que no puedo creer que efectivamente alguien ahí intentaba falsificar, como que decir que su grupo en Whatsapp estaba bendecido por Feri. Y es que es tan fácil de hacer cuenta de eso, ¿no? O sea, solo entras en las miembros y te das cuenta. No manches, si no está Feri, si no se manifiesta, pues no está bendecido por ella. Y lo peor es que no tiene miedo. O sea, Feri está haciendo desde hace mucho tiempo el Rincón de Lila, que es donde desmiente algo parecido al Rincón de Bondito, pero falso. Entonces es algo muy parecido, pero donde miente gente que efectivamente utiliza su nombre para cosas malvadas. Y pues, ala, o sea, no puedo creer en serio que caiga chicas así. Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia del día de hoy. Ya saben que no hay grupo de Whatsapp que exista, que esté patrocinado por Feri. Y segundo, que el único grupo de Whatsapp donde está Feri no es cerrado. No, no, hay un grupo que está cerrado en Whatsapp que nadie puede entrar solamente para administradoras. Entonces eso es inaccesible, así que nadie está metido ahí. Nadie, y también nadie va a estar, es como el club de la pelea. Saben que existe, pero nadie puede decir su existencia. Entonces nadie, absolutamente nadie tiene los derechos de Feri para un grupo de Whatsapp, así que no les crean absolutamente a nadie. Y esta fue nuestra sección, bonito pero falso. Pasemos a la siguiente noticia. Y es que me convertieron en esta imagen que está muy bonita. Esa es una cosplayer llamada Luffy Sama. La imagen que creó está muy bonita. Y dentro de su Twitter pueden encontrar muchas más imágenes de esta autora. Y es que sus corpos son muy, muy realistas. O sea, está muy, la peluca, está muy, mira cómo está hecha la peluca. O sea, está muy detallada. Muy detallada. Y pues también Shatnoa también. Y acá de rato sale haciendo... Y esta última foto fue como que no manches. Oh, qué lindo. Sí, o sea, yo creo que así me imaginaría... Ajá, Marichat. Yo creo que así me imaginaría a Marinette en la vida real. Oh, sí. De repente un poquito más chiquito. Ah, tal vez, tal vez. Tal vez, ¿no? Con los ojitos más moja la idea. Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia del día. Y es que nos muestran MiraculousLV, que es una de las páginas oficiales de MiraculousLV. Nos muestra la siguiente imagen de lo que es el boceto del cuarto de Marinette. Que está súper... O sea, esta es la base con la que se crea el modelado en 3D. Y pues vemos ahí todos los detalles. Y bueno, curiosamente aquí no le metieron los pósters de ID. Como que en la misma publicación pone hoy día el cuarto de Marinette, pero convenientemente libre de pósters de ID. Y es como que no muestra el nivel de stalker que es Marinette. Nosotros sabemos que hay pósters ahí. Nosotros sabemos que hay pósters. Pero bueno, ahí nos están mostrando este muy... Está muy bonito. Me gustó mucho la complejidad con que lo han hecho. Me encanta su cama, que está en la parte de arriba. Exacto. Y lo más genial es que, o sea, parece... O sea, si yo lo viera así sin conocer la serie, me parecería pues un bosquejo de arquitecto. Sí, ¿no? Está muy bonito. Está demasiado detallado. Está demasiado detallado, está muy bien hecho, me encantó. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia del día. Y es que Israel Silva, un artista de Marvel Comics, creó una imagen fanart de lo que sería Miraculous Ladybug en formato cómic. Y mira, mira, esta es la imagen con que salió. A mí me gustó mucho, me gustó muchísimo. Sí, me gustó. Incluso me gustó más que la de los cómics. Es que creo que a nadie realmente le gusta la imagen de los cómics. No, no está tan buena. Pero esta imagen está muy bonita, está muy detallosa. Se ve súper poderosa, súper, súper ahí como que en una escena de acción, como una pelea. Sí, se nota muy bien el traje de mariner. Aunque parece más adulta, ¿no? Parece que sí. Ajá, exacto. Y ahí la tenemos, está muy genial. Ya saben, todos los links secretos en la descripción del video. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia del día. Y es que por fin, ojo, una noticia fuerte. Por fin, por fin, después de mucho tiempo, después de mucho tiempo. Exacto, ya era momento. Por fin va a salir el juego de Miraculous Ladybug en el Google Store y el Apple Store. Y adivina cuándo van a salir. ¿Cuándo? El próximo mes. Van a salir el próximo mes. Ya, o sea, ya está acá mismo, ya está a punto de salir. Para todo el mundo va a tener 80 niveles para jugar. Wow. Es una que tiene enorme nivel. Voy a estar jugando todos los días. Todo el día, o sea, no manches. Está increíble, me encanta que por fin lo hayan terminado. Porque dije, no manches, la otra vez se lo sacaron para Australia nada más. Y he visto gameplay. Ustedes también en este momento un gameplay que está súper genial. Y pucha, yo quería jugar el juego. Yo me moría por jugar el juego. Y según lo que le preguntan a Feria, a Feria le preguntan, ¿será gratuita? Y ella contesta. Tengo entendido que es gratuita. En caso contrario, les avisaremos. O sea, definitivamente, eso es genial. Es gratuita, es libre para todo el mundo. Sí, qué bueno. Porque normalmente dan como que una parte gratis que solamente tiene 5 niveles o 10. Y después el juego completo es de pago. Ajá, espero que sea como el de los Minions que también era full. Bueno, en aquella época donde salió el juego de los Minions. Ah, sí. ¿La verdad es que era un Minion Rush? Minion Rush, exacto. Pues aquí también le preguntan otra cosa muy interesante. Es que la gente dice, bueno, el va a salir el próximo mes, pero ¿cuándo? Y es que alguien también le preguntó, Feria, lo siguiente. ¿Borraré lo que sea para tener el juego desde que salga? Una pregunta, Feria. ¿Sabes la fecha exacta o solo que va a salir en el mes que viene? ¿25 de Abril? ¿25 de Abril? Va a salir este 25 de Abril. Qué genial. O sea, ya tenemos fecha. Este 25 de Abril, todo el mundo ahí con su celular ahí prendido para tener nuestro juego. No manches. Sí, ya. Y hay que poderse jugar. Sí, no manches. Ya, me lo voy a pasar. El primero que se lo pase completito gana. Ya. No manches. Recibe unos saludos. El primero que se pase completito el juego, recibe unos saludos. Los 80 niveles recibe unos saludos especiales en el canal. Yo te ganaré. En serio, en serio. Me lo comparten por Instagram, por ahí me etiquetan. Y ahí tienes tus saludos especiales. Me parece genial. Por fin. 80 niveles. Wow. Y he visto el nivel de complejidad del juego. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Muy bien animado. Hay esos detallitos hasta con las galletitas de Tiki que salen cuando Marinette está caminando y salta. Exacto. Sí, como si fuera energía. Exacto. Hay muchos detallitos. Hay muchos detallitos como se iren haciendo el DAP y todas esas cosas. Sí, también. Sale lila. Sale lila. No manches. Salen bastantes villanos. Stormy Water. Sí. No, está genial el juego. Se los recomiendo. Ya saben, el 25 de Abril. Y de hecho nos muestran este postre promocional del juego que pues se ve muy increíble. Y efectivamente así he visto que es el render de los personajes. Al menos el de Ladybug sí está parecido. O sea, así está en el juego. O sea, eso es lo genial. Así está en el juego. Aparecen villanos automatizados. Está muy increíble. Y es mucho más complejo que cualquier juego de Rush, o sea, de correr que he visto. O sea, está bien complejo. Eso es lo que más me gusta del juego. Sí, y se ve que se han tomado su tiempo porque está todo bien detalladito. Exacto. Los gráficos son muy buenos a comparación de ese piratita que usábamos antes. Usábamos ahora un piratita, pero no. No manches, por fin. Por fin vamos a tener un juego totalmente, totalmente increíble. Para los que todavía no se esperen, para los que son impacientes, para los que quieren un juego antes que nadie, aquí les dejamos un videíto en la descripción del video, que es un top 5 de los mejores juegos piratitas de Miraculous Ladybug. Para que ahí, para que no se desaburran, el video fue creado por mi hermano, entonces ahí vayan, spameenle, moléstenlo a mi hermano, que ha creado un videíto en su nuevo canal. Y bueno, pasemos a la siguiente noticia de la semana, y es que nos muestran este dibujito de Miraculous Ladybug, que está muy bonito, son Ladybug, no, son Adrian y Marinette Chibi. Qué lindos, son diferentes a los Chibis que ya nos han mostrado. Sí, está. Es una historia especial. De hecho, no sé, me gustan, me gustan, esto es algo, ¿no? Me encanta Marinette, sí, me encanta Marinette. Tienen su algo, están muy lindos, están súper, súper tiernos. De hecho, está en el estilo visual de lo que es su arte, de esta chica. Y pues está increíble, recomiendo que la visiten, porque tiene dibujos muy geniales. Ya saben, todos los links adentro en la descripción. Pasemos a la siguiente noticia, y es que Sabrina Smith, la cual es una chica que hace cosplay y también es muy buena en Photoshop, creo esta imagen haciendo un cosplay de Miraculous Ladybug. No manches, está espectacular. O sea, yo espero que así sea el live action, en serio. Yo también, o por lo menos así sean los profesionales de esta película. Ajá, es que mira, está increíble, o sea. Muy lindo. El fondo, de verdad, parece que estuviera ahí, los lazos ahí, como que enormes. Ay, qué lindo. De hecho, el lazo se parece al de Miraculous PB, el de anime. Sí, cuando eran súper largos. Cuando eran súper largos, el traje está muy bien hecho, o sea, está a la medida. Me encanta, me encanta, literalmente me encanta. El fondo todo está muy bueno. Me encanta la vista de París, desde arriba. Está precioso. Exacto, mira el cielo, mira los colores, cómo equilibran. O sea, lo ha hecho muy bien. De hecho, esto está hecho en Photoshop, pero o sea, es part of the action porque ellas salen en la foto. Sí, ella hace unos cosplays muy buenos. Sí, cosplays muy buenos. O sea, aquí vemos un cosplay de... De cómo entrenar a tu dragón, que me encantó, la verdad, su cosplay. Ah, está... Realmente no parece. No parece que Cris y que fuera chicas, ¿o? Exacto. De verdad, parece el personaje. Entonces, ya saben, los links son listos en la descripción para que vayan a verla, visitarla. La recomendamos, está muy genial. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia de la semana. Y es que el canal de YouTube oficial de Miraculous Ladybug subió este animatic. O sea, siempre hace esto de lo que es animáticos a lo que sale el capítulo final. O sea, cómo crean el capítulo. Cómo es que crean primero el boceto y luego crean el capítulo real. Y es que, por fin, yo estaba esperando este en especial porque es el boceto de cómo hicieron Orígenes Parte 1. Y me encantó. O sea, a mí me encanta ver estos videos. Y en especial, este en particular, yo estaba esperando. No sé si ustedes lo habrán estado esperando. Pero ahí pueden ver cómo se crea el capítulo. El story... Ajá, el storyboard. Después del storyboard recién se queda. O sea, sin storyboard no hay. No hay. No hay capítulo. Entonces, les recomendamos que lo vean para los que son más fanáticos de Miraculous Ladybug. Y para que tengan un poquito más de culturización en el tema de lo que es boceteado y dibujo. A mí me encanta ese tema, a pesar de que soy malísimo dibujando. Me encanta saberlo porque, pues, valoro mucho el trabajo que hacen al momento de crear una serie. Y me encanta. Me encanta, realmente me encanta ver estas cosas. Yo siempre lo veo porque me gusta ver cómo eran los detalles antes. Y cómo van a ser después. Sí, porque evolucionan. Porque siempre cambian algo. Sí, siempre cambian algo. Así como en el del intro, que cambiaron la cajita. Ajá, exacto. Que tenía más Miraculous y menos. Hay cosas inéditas que a veces hasta dan pequeños spoilers. Sí, sí. Que no voy a decir más. Pero que salen en estos bocetos y no salen en los capítulos. Entonces, ahí les dejo el dato para que vean estos videos. Y bueno, pasemos a la siguiente noticia de la semana. Y es que ya saben que Jesús Barré actualiza cada vez que graba un capítulo nuevo. Y bueno, nos dejó varios, varios tuits. Muy, muy interesante. Les recomiendo que lo vayan a ver ahí en su canal. Vamos a explicarles un poquito de qué tratan estos tuits. Y es que en este primer tuits, por fin nos explicó más o menos qué es lo que ha pasado en Disney España. O sea, cuántos capítulos hay realmente hechos y cuántos ya están publicados. Y es que, según nos explica, hay ocho capítulos ya publicados en español. Pero hay siete ya grabados. ¿Qué significa esto? Que hay siete capítulos que hasta ahora no publican. O sea, que hasta ahora que lo tienen ahí guardado según una bóveda secreta bajo tres llaves. Y no lo sacan de la luz. O sea, en total hay quince capítulos. O sea, que España está más adelantado que Netflix. ¿Qué? Así es. Sabemos que ellos graban antes de tener el episodio completo. Ajá. Ya el renderizado. Entonces, ellos ya lo han visto literalmente. Exacto. Todos los capítulos. Y justo estábamos conversando con Daniel en el anterior video de Fandom Informativo. Que Netflix iba a publicar trece capítulos. Y decíamos, no manches, pero nosotros ya hemos visto diez. Hay tres nuevos. Hay tres más. Hay tres más. Pero ahora Jesús Barra nos está diciendo que ellos han grabado siete. Por lo tanto, ellos tienen quince capítulos. Quince capítulos. O sea, que hay cinco capítulos que ya hay traducción inclusive. ¡Wow! No puedo creerlo. En serio que ¡wow! Y si ustedes creen que esto es mucha, mucha información para hypearse, algo falta más. Y es que nos deja el siguiente tuit que está súper, súper genial que dice lo siguiente. Doblados. De momento nos puedo decir gran cosa. Ya sabéis, las cláusulas de confidencialidad y eso. Pero sí os adelantaré que se avecinan grandes aventuras. Esta temporada se pone cada vez más interesante. Seguiremos informando. ¡No manches! ¡No manches! ¡Qué genial! ¡Oh! ¡Ya quiero ver los episodios! Sí, ya también quiero ver los episodios. O sea, más o menos explicando. O sea, hay ocho capítulos. Otra vez repitiendo para los que a veces no entienden bien estas cositas. En España hay ocho capítulos que ya publicaron en Español de España. Y faltan siete capítulos por publicar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya han sido grabados por todo el elenco de Miraculous Ladybug. Y simplemente Disney no lo publica. ¿Por qué no lo publicas, Disney? ¿Por qué no lo sacas de televisión? Y sabemos que de esos siete, dos de ellos son Glaciator. Que va a salir, me parece, esta semana. Y este Zapotis, que todavía no sabemos cuándo lo van a sacar en Español. Y ese es el tema. O sea, ¿cuáles son los demás capítulos? Y es que no voy a decir nada más que leer estos tweets. Y de ahí vamos a hacer una pequeña teoría. Vamos a sacar sus conclusiones. Ajá. Pero es que Jesús Barrea nos dice lo siguiente. Hoy me he reencontrado con una amiga un poco snub. Y se ha traído a un familiar. Entonces, no manches. O sea, yo leo esto de acá y digo, a ver. O sea, según yo, según mi teoría personal, que no nos gusta hacer teorías. Yo digo que se trata de Chloe y su papá. Sin embargo, Dani tiene una teoría diferente. Yo creo que es Chloe y tal vez veamos por primera vez a su mamá. No sé, me da demasiada emoción. No manches, sería increíble. O sea, no sé, no sé. Dejen en los comentarios qué creen ustedes. Tal vez sea el capítulo de las tres reinas. ¿Quién sabe? Puede ser, ¿no? Exacto. Y más que eso, es por lo que nos comenta más abajito. Y es que nos comenta, no pienso dar ningún me gusta a vuestras respuestas. No spoiler. La verdad es que en el doblaje de hoy me he sentido como pez en el agua. ¿What? Y es que cuando dice como pez en el agua se me viene... Se me viene una imagen, ¿no? A la mente. A mí también. Yo no digo nada más, pero se me viene esta imagen a la mente. No sé, por ahí. No sé quién dejó esta imagen. No sé por qué está poniendo esta imagen ahorita en el video. Yo no sé, Dani, ¿qué estás haciendo? ¿Tenés la quedita? ¿Por qué ponen estas imágenes? Estás fomentando. Es que están provocadas. Yo no sé, yo no sé. Pero se ve increíble esta imagen. Y si lo leemos como pez en el agua. No sé, no sabemos. Y como Jesús ha grabado dos capítulos. Ajá, dos capítulos. Significa que son dos diferentes. Híjole, o sea, no sé. O sea, la verdad es que no sé. Por un lado, digo, será el combate de las reinas. Por otro lado, este capítulo será el combate de las reinas donde se trata de... Ya sabe. No lo sé, no lo sé. Pero hay que saber que son dos capítulos que ha doblado. Sí, exacto. Entonces podemos esperar lo que sea. Sí, podemos esperar lo que sea. O sea, no sé, no sé. Solamente les dejo esta imagen. No digan que yo estoy diciendo que se trata de este capítulo. No, no estamos diciendo nada. Estamos teorizando. Estamos teorizando, lanzando ideas al aire de lo que podría ser. Pero no sabemos absolutamente nada. No somos parte del estudio. ¿Quieren preguntarle algo? La verdad es que dudo mucho que ellos les den más. O sea, cuando ellos quieren sacar spoiler, como Fede y Jesús Barre, ellos lo hacen. O sea, no supunden a las presiones del fandom. Pero pues, ahí está. Inclusive, después de que alguien le publicó esta imagen, él comentó. Qué bonito dibujo. Y que ahorita... No manches, no manches. No sé, no sé. No queremos decir nada más. Y es que después de eso, Jesús Barre dice. Así no, es que este no soy yo. Es cómica. Y le preguntan una preguntita. Los capítulos que ya han doblado, ya se han terminado o son falta de animación. Espero que puedan contestar. Gracias. Y él contesta lo siguiente. Lo he mencionado en el video que grabé esta mañana antes de entrar al doblaje. Míratelo. Hay una postproducción que, lógicamente, lleva su tiempo. Exacto. Entonces, ahí reafirmando de que, pues, los capítulos ya están. Igual va a demorar un montón de tiempo en estar listos. Entonces, chicos, van a tener que esperar. Pero, uff. Seguiremos esperando. El hype. El hype que ha generado. No manches. En los comentarios, ahí, en la publicación de Twitter. Está como que, no manches. O sea, ay, no manches. El hype. Y es que, bueno. Pasemos a la noticia final de esta semana de Miraculous Ladybug. Porque todavía falta más, chicos. Todavía falta más. Queda mucho más. Queda mucho más. Y, bueno, darle un poquito más, nada más. Y es que Namina MLB comparte esta imagen creada en papel con plumón. Que está muy bonita. Me encantó el dibujo. O sea, me gustó mucho. ¿Cómo lograste retalles con plumón? Simplemente con plumón negro. Sí, y si no es con plumón, me parece que pudo haber sido con una tableta de dibujo. Y con... Es que, mira el papel, mira el papel. O sea, hay una difusión acá. Te da cuenta de una sombra. Y eso solamente pasa cuando la has tomado foto. Porque si lo hubiera subido a la imagen, en el fondo sería totalmente blanco. Igualmente, está muy bonito. Está muy, muy bonito. Me encantó el dibujo. Está increíble. Y, de hecho, hace muy buenos dibujos. Pues, ya saben, todos los links secretos en la descripción del video. Y con esta imagen, cerramos el fandom informativo de Miraculous Ladybug. Y pasamos al fandom informativo de Star vs. las Fuerzas del Mal. Y es que ha habido noticias muy geniales de esta serie. Y pues que no hemos logrado compartirlas. Y vamos una vez a unirnos. Vamos a crear una fusión rara. Vamos a fusionar Star y Miraculous Ladybug. Sí, vamos a hacer más poderosos este fandom informativo. Y es que Yanda es un fandom informativo de Miraculous o de Star. Y es un fandom informativo genérico. Genérico de todas. De todas las series que ustedes quieran que hagamos noticias. Así que nos han pedido mucho, mucho de las noticias de Star. Y es que comenzamos con esta noticia súper increíble. Y es que al parecer Dr. Nefsi va a hacer una pequeña colaboración con su compañero de Color Arts. Sí, sabemos que Color Arts es el instituto donde han estado todos los artistas que nos gustan. Alex Hirsch, Gravity Falls, G.J. Kintel. Exacto, muchos, muchos artistas. Muchos han estado en Color Arts. Y pues va a hacer una colaboración, ¿no? Con Matt Winston, que es su compañero de clase. Y han hecho este pequeño promo de Disney XD de Stop Motion. Es el primer promo de Stop Motion que hace Disney. Exacto, lo están viendo en este momento. Está muy increíble. Y pues, ya saben, links en la descripción. Sabemos que Disney nunca ha hecho Stop Motion en TV. En TV nunca. En TV nunca. Siempre lo hacen películas. Y verlo en una promo realmente me emociona porque yo soy muy fan de los Stop Motion. Sí, son geniales. Sí, y le quedó a Darren y a su compañero muy bonito. Y me hubiera gustado quedando en una serie de esto, de verdad. Porque se ve bien interesante. Es algo original sobre una luna y los animalitos. Yo me enamoré de Stop Motion desde el extraño mundo de Jack. Yo igual, igualmente. Y ahí les dejamos esta noticia y los links para que vean el tráiler. Y bueno, pasamos a la siguiente noticia. Y es que este canal que se llama TV Passport, al parecer no entiende los límites de lo que es. No cuentes el spoiler. Ha comentado, ha mostrado en su misma página lo que serían los spoilers de los siguientes capítulos. De Star vs. las Fuerzas del Mal. Y aquí se lo decimos en exclusiva. Y es que comenzamos con el capítulo llamado Butterfly Trap. Ludo, Where are you, Tao? Que va a ser transmitido el 10 de Marzo. O sea, este sábado. Exacto, este sábado. O sea, los siguientes capítulos de la continuación. Y te acuerdas que vimos en la promo a Ludo. Sí. Parece que por fin lo vamos a ver, ¿no? Ay, sí, vamos a ver a Ludo. A mí me caía bien Ludo, era muy gracioso. Sí, de hecho, o sea, Topic es chévere, ya. Pero Ludo, Ludo es tan chévere. Era gracioso, era cómico. Ajá, exacto. Entonces comenzamos con la sinopsis del primer capítulo que es Butterfly Trap. Y es que dice lo siguiente. Moon y la alta comisión de magia pone Eclipsa en juicio por su pasado malvado. Con estar como testigo clave. No manches, o sea, pero ¿por qué ponen estar como testigo clave si ella no ha vivido en la época de Moon? Tal vez porque es una persona neutral. Como no está en esa época y no sabe nada de lo que ha hecho Eclipsa. No, pero como testigo. O sea, la testigo es la que cuenta las cosas que pasan. De repente, es por lo de Mina y por lo que ella sabe que la hija de ella... Por lo que pasa en la fiesta, claro. Y Monster Rush. Exacto, por lo de Monster Rush y también porque ella sabe quién es la hija de Moon. Y sabe que, pues, todo el tema de... Ella fue la primera que se enteró de todo el tema, ¿no? Y también porque ha estado más tiempo con Hanus y tal vez es por eso por lo que... Aparte es porque sabemos que Star defiende Eclipsa. Sí, porque tienen en común ese cariño hacia los monstruos que no tienen los demás de la alta comisión o su mamá. Me parece muy lindo que ellas dos sí tengan este aprecio y cosas que no tienen los demás. Y espero realmente que... Sí, este capítulo va a estar muy alucinante. Pero bueno, pasemos a la sinopsis del siguiente capítulo que se llama... Where Art Show, que según este avance, la sinopsis oficial sería el siguiente. Dennis va en un viaje súper peligroso para encontrar a Ludo, que está viviendo en otra dimensión. No sabemos en qué dimensión está viviendo porque es el último que vimos en la batalla de... Lo agarró y lo botó. Lo botó. Y Dennis, para los que no recuerdan, es el hermano Ludo. Uno de tantos hermanos que tenía que realmente lo apreciaba porque ninguno quería Ludo. Solamente él, que era Dennis. Exacto. Y Dennis va a ir a buscarlo. Va a estar súper genial este capítulo. Sí, va a estar muy genial. De hecho, la voz de Dennis es el que hace Damiro, el chiquitito Brick, para los fanáticos. Pero no sé si entenderán esta referencia, pero yo amaba Damiro. Hasta ahora amo Damiro. Y es como que me encanta esta referencia y me encanta que lo vayan a buscar. Me encanta que haya un avance porque seguro va a haber un destape psicológico. Como que se va a desplayar. O sea, es que son hermanos. Siempre que hay algo de familia, pues va a haber algo emocional. Exacto, algo emocional. Y ahora sí, el que no sabíamos, el emocionante. Ah, exacto. Este capítulo se va a transmitir en marzo 17. Y es que la parte A de este capítulo se llama Is Another Mystery, cuya sinopsis es la siguiente. Bufrof deja a Mewni y busca una mejor vida. Y Star va en busca de él. Este capítulo creo que va a ser una especie de relleno. Pero pues está interesante, ¿no? O sea, el tema de que Zapotoro deje Mewni, que es un avance. Porque pues sabemos que hay una gran diferencia social ahí. Sí, ahora que está con sus hijitos. Tiene varios hijitos. Es interesante que pues Star... Es que Star y Zapotoro son buenos amigos. Son muy buenos amigos porque aparte le ayudó en la batalla de por Mewni. Ajá, exacto. Entonces, como que es bonito que Star se acuerde. Porque me llega cuando introducen un personaje y luego lo olvidan en el transcurso de la serie. Es uno de los que no me gusta a veces de las series o de los animes. Que se olvidan de personajes. Entonces, me gusta que recuerden a Zapotoro que fue un personaje muy, muy importante. Y es muy divertido verlo. O sea, me gusta mucho el personaje. Me encantan sus hijitos. Sí, exacto. Entonces, que lo vaya a ver y que lo vaya a visitar. Va a ser un capítulo seguro muy entretenido. Pasamos al siguiente que se llama Marco Junior. Y por fin, este es el capítulo que muchos, muchos han estado teorizando. De qué se trata en especial. La R34. Ok, ¿no? No. Ok, no los censuren, por favor. Y dice lo siguiente. Marco regresa a Echo Creek para descubrir que su mamá está embarazada. No manches. Va a tener un hermanito. Pero aguanta, ¿por qué va a regresar? ¿Por qué va a regresar Echo Creek? Tal vez un llamado de sus padres. No manches, sí. O tal vez regrese porque necesita ropa. O vacaciones. O vacaciones. Exacto, porque ropa magia, no manches. O sea, ¿sabes? Entonces, va a estar increíble. Es el capítulo más pedido en general. Wow, qué emoción. Realmente estoy emocionada. Sí, no manches. Yo quiero ver ese capítulo. Los padres no perdieron el tiempo. Aunque me gustaría ver que Star vaya con él, honestamente. Pero Star va a estar en otra misión aparte. Va a estar con... Lo más probable. No, es que va a estar yendo con Zapotoro, pues. O sea, yo asumo que está pasando todo al mismo tiempo. Ah, bueno. Si es al mismo tiempo, entonces sí. Entonces, y aquí nos dejan los cuatro capítulos siguientes. El primero se llama Skullet. ¿Cuál es un capítulo que... Bueno, Skullet en inglés no tiene significado. Entonces, ¿qué podría ser? No le sabemos, solo es el nombre de algo. Exacto. Entonces, no sabemos exactamente qué es o qué significa. Y es que según internet, esta palabra significa en inglés como que humillado, como que vencido. Aparecer, como que ser... O sea, ser vencido, ser derrotado significa en general. El significado más básico de Skullet es ser derrotado o como que aprender una lección. Como ser, ser, este, aleccionado por alguien. O sea, como que... No manches. O sea, te he vencido. Y eso más o menos, creemos que de repente, no sé. No sé, ¿de qué se tratará en nuestra mente? Tal vez sea de estar. No sé, pero me parece que es más para aprender una lección que para vencer a... O sea, más o menos por ahí va el nombre. Pero bueno, pasamos al siguiente capítulo. O sea, la parte B de este capítulo se llama Boot Bodies. Que significa en inglés amigos de cabina o amigos del stand. O sea, va a ser, en mi opinión, una situación donde un personaje va a tener que compartir algo con otra persona. Sí. Un espacio, ¿no? Tal vez sea, no sé. A mí lo primero que se me vino a la mente fue Ponyhead. Marco. ¡Ay, no manches! Marco y Tom para arreglar sus diferencias. Sería una vez. ¡Ay, eso puede ser! ¡Claro! Eso sí puede ser. Porque si nos damos cuenta, cada temporada hay un capítulo de Tom y Marco. Siempre. Entonces tal vez este es el capítulo de Marco y Tom. Este capítulo sale el 24 de marzo y se ve muy interesante. De ahí el siguiente capítulo, la parte A se llama Bang Wee Patti. Ni idea de qué significa. Ni idea de qué significa. Y el siguiente se llama Tough Love. Que significa amor duro. O sea, amor como que... Tough Love también es el nombre que se le da cuando tu mamá te enseña algo y te castiga. O sea, te da un golpe en la cabeza y te dice, güey, ya haces esto de acá. Eso se llama amor duro. Entonces no sé exactamente a qué se refiere con amor duro. No lo relaciona y por la palabra amor... ¿Ves? Ya Dani está en ti. Está cierto, no podía. O sea, escucha la palabra amor y ya. Shipping, shipping. Shipping. No, o sea, amor también puede ser su mamá. O puede ser que le esté enseñando algo a alguien. Entonces no digan eso de... No manches, ya. Escuchen la palabra amor y ya. Shipping como Dani. ¿Se alocan? A mí me hubiera gustado un capítulo de las paredes de Star. Y bueno, este capítulo estará el 31 de marzo. Que va a estar muy, muy genial. Y ahí les tenemos todos los capítulos. Pueden verlo aquí. Ya saben, links secretos en la descripción de este video. Y antes de que se me acabe la voz, pasamos a la siguiente noticia de Star Wars y las fuerzas del mal. La noticia final de este video. Para que no se desesperen mucho. De hecho, para los que se queden, hay una sorpresa final. Para los que se están quedando hasta ahorita, hay una sorpresa final al final del video. Esperen hasta el último segundo del video para ver la sorpresa. Y es que está esta noticia que comparte el Twitter oficial de Disney. Que es la siguiente. Y es que el Twitter oficial de Disney nos dice que a partir de la temporada 4, Star vs. la Fuerza del Mal ya no va a ser transmitida en Disney XD. Sino que va a ser transmitida en Disney Channel. Y en Disney van a ver tres nuevas series. Que se llama The Rocketeer, The Old House y Amphibia. Y si no me falla la memoria, The Old House es una serie que es creada por uno de los mismos creadores de Gravity Falls. ¡Wow! ¡No manches! Si la memoria no me falla. Y me parece que Amphibia también. ¡Wow! ¡Va a estar genial! ¡Va a estar genial! Hay que estar al pendiente. Vamos a estar mostrando imágenes y noticias nuevas sobre estas series que se estrenan próximamente. Y con eso les dejamos esta noticia. Con eso terminamos el fandom informativo. Muchas gracias chicos por habernos acompañado en este video tan largo. Pero pues espero que les haya gustado de corazón. Porque hemos dado todo nuestro esfuerzo para que sea lo más entretenido posible. Y bueno chicos, ya saben, nos vemos en el siguiente fandom informativo. Dejen su opinión, dejen su teoría, dejen su comentario en la caja de comentarios para que salgan en el siguiente fandom responde. Y con eso los dejamos en el video de hoy. Muchas gracias chicos, nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Gracias por ver el video.